Es un gran desafío dentro de la Cámara de Diputados hoy. La verdad, primero agradecer a cada uno de mis pares que me han acompañado también con el voto y que crean que puedo generar también los consensos necesarios en esta tarea tan esencial que es también la generación de una agenda pública que contengan tantas iniciativas como políticas públicas a largo plazo sustentables y en el cuidado de nuestro ambiente por sobre todo. Creo que comenzamos también ahora esta nueva gestión de esta comisión y creo que el debate tiene que ser parte de cada uno de los sectores que están involucrados en la temática y creo por sobre todo nosotros veníamos trabajando y en la última sesión también fue ley el reconocimiento a la acción ambiental para personas físicas y jurídicas entendiendo que cada uno de los chaqueños tiene un gran compromiso también que es el cuidado de nuestro ambiente, que es el mundo donde vivimos. Hay varias iniciativas que tienen que ver con la educación ambiental que seguramente va a ser parte también del primer temario y va a ser uno de los primeros ejes de llamar a la discusión de los diferentes sectores porque creo, sosteniendo que la educación es la política pública transversal para el cambio que necesitamos como sociedad y en ese sentido hacer hincapié y hacer militancia de la educación ambiental por sobre todo. Así que creo que eso va a ser uno de los grandes primeros ejes que lo vamos a tratar que vamos a debatir y por sobre todo tratar de involucrarnos todos. Las pequeñas acciones son realmente las que cambian y creo que hoy tenemos una gran lucha que es en contra del avanzado cambio climático que se está viviendo. Nosotros en estos últimos días tuvimos zonas que fueron atravesadas por grandes lluvias y tenemos otras zonas donde han sido declaradas sequías. Eso nos dice que el cambio climático se está dando de una forma muy rápida y que nos tenemos que brindar pequeñas y obviamente grandes acciones acompañadas en la Cámara de la discusión de cada uno de los bloques pero que tienen que tener por sobre todo el cuidado de nuestro ambiente. Creo que es la gran agenda pública que nos debe interpelar a todas y a todos.